Mientras tanto, aquí en la zona metropolitana de Monterrey hay alerta por la llegada de un nuevo frente frío. Es el frente frío número 21 que traerá consigo un marcado descenso en la temperatura. A partir de este jueves ingresará a Nuevo León el frente frío número 21 que traerá consigo temperaturas de un solo dígito. El principal cambio lo vamos a ver en las mínimas de jueves y viernes donde se pueden ir hasta los 7 o 6 grados centígrados. Entonces estamos hablando de un diferencial de hasta 25 grados centígrados con respecto a la temperatura de esta tarde y la temperatura mínima de viernes y sábado. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua en otros estados de la República tendrán como mínima 0 grados. Pero en Nuevo León la Conagua pronostica una temperatura mínima de 5 a 7 grados. A partir de este miércoles comenzará a sentirse la entrada de la masa de aire frío y comenzará a sentirse un ligero descenso. Pero también comienza a verse la temperatura que la entidad tendrá esta Navidad. Ya se alcanzan a ver las primeras temperaturas que se esperarían para este 24 de diciembre. Hablando alrededor de los 12 grados de mínima y de los 23, 24 grados centígrados de máxima. Así que muy bien pudiéramos estar pasando una noche buena sin frío. Este 25 de diciembre va a coincidir la Navidad con la entrada de la luna llena. Y solamente cada 38 años hay una luna llena que coincide en la Navidad. Así que la siguiente luna llena en Navidad será hasta dentro de 38 años. Se pronostica una cálida Navidad a comparación con otros años. Pero también prepárese y a partir de este jueves cargue un abrigo, pues la temperatura va a cambiar drásticamente. Con imágenes de José Franco, Sara López, Noticieros Televisa.